...de la justicia electoral, había remitido una nota al director del Colegio Nacional, doctor Pedro Pepeña, en fecha 6 de junio, con la intención de dar a conocer el calendario electoral y principalmente con lo que tiene que ver con la actualización de datos del registro cívico permanente. Y para ello, obviamente, se tendría que tener los datos de jóvenes que van cumpliendo la mayoría de edad, los que están inscritos de manera automática ya ahora, a cumplir 18 años de edad. Esto trajo así una especie de polémica porque alguien salió a decir que era una forma de politizar el Colegio Nacional. Estamos en línea con Nancy Portillo, ella es jefa del registro electoral aquí en Coronel Oviedo. Buenos días. Nancy, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Muy buen día. Nancy, ¿estás allí? Hola. Sí, estoy. Muy buen día. Ah, bueno. Ahora sí te escuchamos bien. Nancy, ¿qué pasó con este cuestionamiento hacia esta acción natural que hace la justicia electoral de actualización de datos del registro cívico permanente? Y en realidad nosotros como justicia electoral iniciamos este periodo de inscripción al RCP, al registro cívico permanente, desde el 1 de marzo al 30 de diciembre de cada año, ¿verdad? Entonces, como este es un periodo de inscripción, de campaña masiva de inscripción, entonces, como justicia electoral estamos trabajando con las distintas instituciones educativas, con jóvenes que tienen la edad de 17 años que van a cumplir 18 y van a estar incluidos dentro del padrón nacional automáticamente. ¿Y qué es lo que ustedes solicitaron en esa nota a la dirección del Colegio Nacional? Solicitamos que los chicos sean informados de este trabajo que vamos a... De hecho que ya realizamos en otras instituciones, ¿verdad? De incluirles, de hacerles la inscripción anticipada. Porque sabemos que la inscripción automática muchas veces tiene ciertos errores en el sentido de que lo que declara justamente el ciudadano a la hora de sacar su cédula la identidad muchas veces ya no es real. El domicilio, por ejemplo. El domicilio, por ejemplo. Entonces, como la justicia electoral tiene una co-dirección con identificaciones, entonces se recaban los datos de identificaciones para así asignarle un local de votación al ciudadano. Entiendo. Ahora, ¿cuál fue el cuestionamiento que surgió allí? ¿Ustedes pidieron número de cédula o algo así en la nota? Nosotros lo que solicitamos es la cédula de identidad del chico, que es lo que dice la ley. Verá que el único documento para ser inscrito es la cédula de identidad. Y ahí entonces lo que ustedes estaban haciendo es una pre-inscripción, que cuando caiga la inscripción automática ustedes puedan validar el dato. Exactamente. Así mismo como está diciendo. ¿Y cuál fue la objeción? Creo que se mal interpretó. Yo creo que es falta de conocimiento de la persona que justamente publicó esta información en sus redes. Porque no estamos hablando de un registro, de un padrón partidario. Estamos hablando de un padrón nacional. No es una afiliación. Exactamente. Yo creo que la gente hasta ahora no hace esa distinción de qué es una afiliación partidaria que es la inscripción en el registro crílico permanente. Y a partir de este cuestionamiento, ¿se pudo dar de manera coordinada lo que ustedes pretendían en el Colegio Nacional, doctora? En realidad, al segundo día, creo que los chicos ya nos llevaron sin cédula de identidad y de hecho no pudimos hacer ese trabajo de inscripción. Volvemos a solicitarles y a darles las explicaciones correspondientes. Y darles una pequeña charla a esos alumnos para que ellos puedan entender y así también a través de ustedes que se pueda también entender del trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es nada más corroborar ya, como dijiste, una preinscripción que en el momento de que estos chicos cumplan los 18 años de edad y sean incluidos dentro del padrón nacional, automáticamente también ya se corrobore que realmente recién el distrito se le asignó el local correspondiente de acuerdo a su domicilio o a su barrio. Lo que finalmente cuenta, entre comillas, sería entonces el registro manual que se pueda llegar a hacer, doctora, en estas campañas. Buen día. Sí, y en realidad lo que nosotros hacemos es una inscripción al registro cívico permanente porque sabemos que lo que hace la inscripción automática es incluirle al joven, ¿verdad? Porque es una inclusión, porque el joven no se presenta a la oficina a hacer presencial su inscripción. Ajá, y todo esto, ¿cuándo se debe tener un consolidado, por decirlo así, doctora? Esto lleva un periodo de tachos y reclamos, ¿verdad? Todo esto, justamente, es lo que nosotros estamos haciendo ahora, de las inscripciones que tiene su proceso, ¿verdad? Todas estas inscripciones que realicemos este año, va a aparecer para el próximo año en el nuevo padrón, ¿verdad? Porque estos chicos ya van a estar cumpliendo los 18 años de edad, entonces ya van a ser incluidos dentro del RSUC. Ahora, precisamente una consulta sobre el respecto, doctora, las próximas elecciones con padrón general, padrón definitivo, padrón nacional, como podamos llamarle y sin que necesariamente sea una condicionante la afiliación partidaria, si no hay algún cambio, Cristian, las próximas elecciones serían allá por 2026 recién. Y ahí va mi pregunta, si un chico tiene 14 años, ¿se puede inscribir ya ahora? Si tiene 15, 16, ¿hasta qué edad en específico la gente se puede inscribir, doctora, los jóvenes? En este caso estamos haciendo las inscripciones a aquellos jóvenes que tienen 17 años cumplidos. 17 cumplidos. Sí. Lo que va a implicar que para la próxima elección a padrón general ya va a estar habilitado por la edad, es decir, 18. Exactamente, porque cada año se depura el padrón, se actualiza y se depura. Ajá. ¿La inscripción en el registro cívico permanente tiene algún costo, doctora? No tiene ningún costo, la persona puede aceptar su inscripción aquí en la oficina. Realizamos las inscripciones de martes a domingo de 7 de la mañana a 19 horas de la tarde. Ajá. ¿Y qué otro tipo de gestiones están actualmente dentro del calendario electoral o es lo único, doctora? Bueno, en realidad nosotros estamos haciendo una campaña masiva de inscripción a instituciones educativas como así también estamos trabajando ya también con los alumnos que van a realizar su pasantía educativa laboral con nosotros. Eso continúa hasta el 2026 porque sabemos que las elecciones municipales van a ser en el año 2026, se les viene aproximadamente entre octubre o noviembre. Entonces, lo que nosotros estamos brindando como justicia electoral en este momento es información para aquellas personas que deseen ya sea una charla, una capacitación, acompañamiento, como así también lo estamos haciendo en el tema de actualización de datos. Llevamos conjuntamente con identificación y así también con el registro civil para el tema de la depuración de nuestro padrón nacional. Y la gente que está de alguna manera y que ya cumplió la mayoría de edad, pero no figura en el registro psíquico permanente, ¿tiene tiempo de inscribirse en este periodo, doctora? Por supuesto que sí, tiene tiempo. Tiene hasta el 29 de diciembre de inscribirse. Bueno, doctora, aclarado entonces... Sí, también es bueno siempre aclarar de lo que nosotros realizamos como justicia electoral y también que este año implementamos el llenado de la solicitud para voto accesible y así también para voto en casa. Eso es nuevo, ahora se implementa a partir de este 2024. Entonces, aquellas personas que quieran ser incluidas en la mesa número uno en todos los locales de votación habilitados a un coronel Oviedo, ya lo pueden solicitar. El funcionario puede acudir inclusive al domicilio o bien la persona que desea de repente llenar esa solicitud puede acercarse a la oficina también a hacer ese trámite. Doctora, por último, ¿este tipo de acciones seguirán llevando a cabo en alguna institución educativa para ya advertir que es una cuestión normal? Sí, nosotros iniciamos esta campaña de inscripción masiva en este junio y vamos a seguir haciéndolo en las distintas instituciones educativas, de hecho que tenemos también ya pasantes que van a estar trabajando con nosotros, cumpliendo sus horas para poder así culminar con su pasantía. Doctora, gracias por estas aclaraciones tan importantes porque las instituciones deben funcionar y deben cumplir con el rol que corresponde. Nadie que por antojadiza percepciones pueda estar obstaculizando esto, así que es muy importante esta aclaración realizada. Muchas gracias. Sí, en realidad le agradecería también por el espacio porque justamente entorpece el trabajo en esta persona así, no pudimos realizar la cantidad que debíamos de haber hecho en esta institución educativa, pero vamos a seguir haciéndolo en otras instituciones, yo creo que sin inconvenientes ya porque hemos conversado con cada uno de los directores de las instituciones educativas, no tiene ningún tipo de inconveniente, o sea, ellos entienden perfectamente de lo que estamos realizando y que no es ninguna afiliación partidaria y no estamos politizando. Nancy, que tengas buen fin de semana, gracias. Muchísimas gracias, no es el espacio.